¿Qué es el Ministerio de Agricultura? ¿Qué es el Ministerio de Agricultura? ¿Qué es el Ministerio de Agricultura? Tuvo una sesión acá en la comuna de Lituéche con la que pudimos conversar tanto con el subsecretario de Agricultura, con los servicios nacionales de agricultura, INEA, Servicio Agrícola Canadero y INDAP y también con aquellos agricultores afectados de las distintas regiones de nuestro país. Es importante comentarle a la comunidad que el problema del nemato no afecta a la frutilla en sí, no tiene problemas para la salud humana, sino que los problemas principales son de disminución del rendimiento de la planta, del cultivo, que por supuesto este cultivo con el que conviven muchas familias en nuestra región afecta a la economía local del desarrollo de la agricultura regional. Gracias. 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 Gracias.